Mi nombre es Jaime Calito, soy dirigiendo el programa de sonido aquí en el CAT, soy profesor, llevo 5 años enseñando acá y soy ingeniero de sonido freelance también, tanto dentro de la industria de la música como ahora dentro de la parte de postproducción de sonido para video. Bueno, eso fue hace aproximadamente como 6 meses que Julio me comentó acerca del proyecto, lógicamente después de haber visto Fuera de Tinieblas creo que me encantó en la forma que Prophecy Film se está tratando de llevar ese buen mensaje en película, especialmente para jóvenes y que tienen un estilo de cosas positivas como tal, y que están motivando a muchos jóvenes. Entonces Julio me invitó para el screening de la película, la película me encantó y una de las cosas que le dije es que quería estar dentro del proyecto lógicamente sabía la importancia de la parte de sonido para una buena película. En Puerto Rico siento yo que eso es lo que más ha faltado, o sea, todo mundo se está encargando de lo visual, pero siempre hace falta una buena calidad de sonido y entendí nada, que es un buen proyecto como para poder demostrar que se puede hacer algo bueno, ¿verdad? Ya que tenemos, o sea, la historia está excelente, me encanta, es una de las películas más emotivas que yo he visto y se lo dije a Julio de esa misma forma y pues entiendo que es un buen proyecto para trabajar. Bueno, simplemente le ofrecí mi ayuda a Julio y Julio me dijo que sí a la primera. Entonces, no, lógicamente necesitábamos mano de obra, ¿verdad? Porque es un proyecto bastante ambicioso dentro de la parte no solamente de supervisión, sino que hay que estar haciendo pues distintas, este, hay que tener distintos sombreros dentro de la parte de sonido para la producción y aparte de eso necesitábamos un sitio, este, así que hablamos con la administración del colegio y el colegio pues nos dio la mano en ser sponsor de la película dentro de la parte de sonido, préstandonos las instalaciones y hemos estado haciendo pues desde el proceso de ITR, desde el proceso de edición hasta que entremos a la parte de mezcla por las noches, desde las 10 de la noche en adelante cuando las clases terminan, fines de semana, así que ya llevamos un mes, un mes y medio trabajando. Bueno, yo creo que la experiencia dentro del proyecto El Último Minuto ha sido brutal gracias a que Julio está dentro, se ha metido dentro de la parte de sonido. Este, yo he tenido mucha experiencia trabajando en muchos otros proyectos y la verdad que el simple hecho de tener al director dentro de un proceso de ADR o de reemplazo de diálogo es, o sea, es del cielo a la tierra. Una diferencia súper grande porque tanto Abdiel, que es la persona que yo he dejado encargada dentro de la parte de la grabación de ADR, o yo, o cualquier otro de los muchachos, pues estamos más pendientes dentro de la parte técnica, que se escuche bien, que sincronice con el diálogo anterior, pero Julito está haciendo el trabajo de que eso se note, o sea, que no se note, mejor dicho, o sea, que se siente que la persona está exactamente haciendo el papel como es. Yo llevo en Puerto Rico 5 años, 5 años y medio, y de muchos de los proyectos locales que he visto, en su mayoría siempre se flaquea, siempre se flaquea, mejor dicho, dentro de la parte de sonido. Yo entiendo que muchas veces tiene que ser problemas de presupuesto, es un proceso que toma mucho tiempo, y quizás hay proyectos locales que van corriendo y no se le da esa importancia en cuestión de asignar un buen presupuesto y asignarle específicamente el tiempo necesario para tú poder hacerlo bien. Gracias a Dios, pues por lo menos en el último minuto tenemos bastante tiempo para poderlo hacer y estamos dedicándole al máximo, y entiendo yo que va a ser un buen elemento. Dentro de la parte de sonido hemos incluido todo el reemplazo de diálogos, creo que fue un proyecto bastante ambicioso, yo le había dicho a Julito, Julito vamos a hacer ADR el 100%, cosa que si hay, me imagino que tiene que haber proyectos locales que lo han hecho, pero es un proyecto bastante ambicioso por todo ese tiempo que hay que hacer, que hay que tomar haciéndolo. Aparte de eso, toda la parte de sound design, se han cogido elementos de librerías y muchos elementos que están en librerías quizás no aplican al proyecto como tal, entonces hemos tenido que ir a grabar afuera, los muchachos hemos grabado en la plaza, hemos grabado carros en movimiento, hemos grabado defectos pequeños de folio como encender un switch, un movimiento de una silla, una bofetada, abrazos, movimientos corporales, pasos en cantidad, y todos esos elementos van tomando tiempo, pero lo bueno que hemos hecho es que nos hemos dividido en grupos y al mismo tiempo se está trabajando, una gente está trabajando el score de la música, que es un elemento sumamente importante, o sea, desde el sentimiento o la visión que el director tenga hasta cómo el músico puede aplicar esos acordes para darle ese movimiento auditivo a lo visual que ya existe. Después de eso entonces va a venir la parte de la edición, el simple hecho de reemplazar diálogo no simplemente significa pegarlo dentro del video, sino que hay que ponerle elementos que se sienta la persona que está dentro de un baño, que se siente que está hablando en el cuarto, que se siente que está hablando en la cocina, que se siente que está en un ambiente, que está en el exterior, que está en un aeropuerto, que está cerca de la playa, o sea, que todos esos elementos son importantes para poderlo, no solamente hablar y ya, sino que es un proceso sumamente largo para lograr poner a ese diálogo que se grabó en estudio, en silencio y vacío, poderlo poner y darle un poquito de vida. Después de eso entonces vamos a entrar al proceso de la parte de mezcla, es un proyecto también ambicioso porque se va a mezclar en 5.1, y yo entiendo que se va a lograr, o sea, se va a lograr y va a quedar súper bien, hay muy pocos proyectos que se han hecho, entiendo yo, 5.1 en Puerto Rico, y yo entiendo que se va a hacer uno de esos que va a quedar bastante bien.